Importante información y vamos a seguir en el estado de Nueva York porque este podría convertirse en el primero en restringir el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales entre menores de 18 años. Esta propuesta impulsada por la gobernadora Kathy Hockul y otros legisladores busca que plataformas como TikTok ordenen el contenido de manera cronológica y no como se hace ahora, basado en los intereses de los usuarios para crear adicción. El acuerdo también busca reforzar las protecciones federales de privacidad, lo que evitaría la recopilación de datos de menores de edad.